Durante su próxima visita a la comarca, el ministro de Asuntos Exteriores conocerá de primera mano las inquietudes del campo de Gibraltar y presentará todas las propuestas que posee el Gobierno Central para generar actividad económica y empleo en esta zona. Así se lo trasladará a los alcaldes y otros representantes institucionales de la comarca, con quienes mantendrá diferentes encuentros entre el viernes y el próximo sábado. Cabe recordar que el alcalde de Algeciras y presidente de la Comisión de Exteriores en el Senado, Cosinazel Andaluce, anunciaba hace unos días la inminente visita del ministro de Exteriores y agradecía tanto a Dastis como al Gobierno Central su implicación en las necesidades y retos que tiene por delante la comarca con continuas reuniones y referencias que realiza al respecto. La Andaluce explicaba que se trabaja desde hace muchos meses sobre las distintas cuestiones que precisa el campo de Gibraltar en todos los ministerios, pero con especial incidencia en el de Exteriores, en tanto que es el departamento vertebrador de las actuaciones que se llevarán a cabo para que el Brexit no sea un problema, sino una nueva gran oportunidad de futuro para el campo de Gibraltar.